Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hola amigos, es un placer estar aquí para compartir con todos ustedes la información más relevante del día. Espero que estén listos para estar informados y pasar un buen rato juntos. Comencemos. La situación en Estados Unidos respecto a los accidentes ferroviarios se ha vuelto cada vez más preocupante. En un lapso de tan solo 15 días, cuatro descarrilamientos han ocurrido en diferentes estados, lo cual ha llamado la atención de muchos. Además, estos incidentes han sido especialmente preocupantes debido a la naturaleza peligrosa de los químicos que algunos de estos trenes transportaban. En el caso del accidente en East Palestine, se calcula que 3.500 peces de 12 especies diferentes murieron debido a los restos de químicos, peligrosos que se filtraron en las aguas cercanas. Por otro lado, la explosión controlada en Ojao, aunque se realizó con la intención de evitar mayores daños, ha generado preocupación en los habitantes de la zona debido al riesgo de problemas respiratorios y cáncer. A pesar de que ha pasado más de una semana, todavía no se han encontrado respuestas sobre las causas de estos accidentes. En el caso del accidente en East Palestine, se calcula que 3.500 peces de 12 especies diferentes murieron debido a los restos de químicos, peligrosos que se filtraron en las aguas cercanas. Por otro lado, la explosión controlada en Ojao, aunque se realizó con la intención de evitar mayores daños, ha generado preocupación en los habitantes de la zona debido al riesgo de problemas respiratorios. A pesar de que ha pasado más de una semana, todavía no se han encontrado respuestas sobre las causas de estos accidentes. Este patrón ha llevado a los políticos republicanos Marco Rubio y Yedidans a cuestionar si la falta de personal adecuado podría haber prevenido la catástrofe ambiental en East Palestine. A pesar de que aún no está claro si la responsabilidad recae en la empresa propietaria del tren o en la administración Biden, lo cierto es que la situación es preocupante y ha generado una incertidumbre generalizada. Ahora, el estado de Michigan se ha sumado a la lista de lugares afectados, con la presencia de más químicos peligrosos en algunos de los vagones del tren. Mis amigos, los ciudadanos estadounidenses están ansiosos por entender la situación actual. De hecho, episodios como estos han ocurrido en el país desde hace varios años. A través de una revisión exhaustiva de informes federales de incidentes de la última década, USAID identificó más de 5.000 casos de derrames o fugas de sustancias peligrosas provenientes de trenes. Sin embargo, los últimos cuatro incidentes han generado mayor alarma debido a su proximidad en fechas. La política republicana Loro Lumor sugiere que esto puede ser parte de una remetida coordinada contra el sistema ferroviario en todo el país, especialmente porque estos incidentes han ocurrido en estados clave para las elecciones como Ohio, Texas, Carolina del Sur y Michigan. Algunos críticos, como Maxi Miller, ex asesor de Donald Trump, han expresado su descontento con la falta de acción del secretario de transporte, Pete Buttigieg, ante estos sucesos. También se ha señalado la omisión de los medios progresistas al informar sobre los primeros tres descarrilamientos. En esta otra noticia te contamos que, el fundador de Spacey Chasla, Elon Musk, dio una intervención en la cumbre mundial de gobiernos en la que destacó la importancia de mantener la diversidad y autonomía de los países y evitar la consolidación de un único gobierno mundial. Musk señaló que la cooperación entre naciones es fundamental, pero que es importante tener en cuenta los riesgos de perder la diversidad cultural y tecnológica al fusionar todas las sociedades en una sola. Para ilustrar su punto, Musk señaló que la caída de la antigua Roma y el ascenso del califato islámico demostraron que la separación y la diversidad pueden ser fuentes de avances científicos y preservación del conocimiento. En resumen, Musk abogó por una colaboración mundial responsable y consciente que valore y respete la diversidad cultural y tecnológica de cada país. Amigos, escuchen esto. Musk cree que es importante mantener cierta diversidad cultural para asegurar la supervivencia de la humanidad, en caso de un colapso en alguna parte de la civilización. De hecho, la supervivencia de la humanidad es uno de los principales motivos que impulsan a Musk en su carrera empresarial. Para él, la humanidad es una especie única y consciente en el universo, lo que la hace digna de ser preservada. Aunque Space ha hecho grandes avances en tecnología espacial, Musk no ha encontrado ninguna prueba de tecnología alienígena ni de vida extraterrestre. Además, Musk ha expresado su desacuerdo con los gobiernos mundiales y ha criticado al Foro Económico Mundial por convertirse en un gobierno no electo. En resumen, Musk busca preservar la diversidad cultural y la supervivencia de la humanidad, mientras se mantiene crítico de las estructuras de poder existentes. En esta noticia te informamos de las controversias y preocupaciones de salud en la arena política. Pues Patriotas, se está llevando a cabo una investigación minuciosa sobre los candidatos en cuestión para evaluar su idoneidad y aptitud para el puesto. Esta investigación está enfocada en asegurar la integridad y transparencia del proceso de selección y garantizar que los candidatos sean capaces de cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva y eficiente. A través de este riguroso escrutinio, se busca garantizar la confianza del público en el proceso y en los líderes elegidos. Según los expertos en política que hablaron con Newsweek, tanto los republicanos como los demócratas están teniendo dificultades para investigar adecuadamente a los posibles candidatos antes de las elecciones clave. Si el proceso falla, podría tener consecuencias graves. Recientemente, se acusó a tres nuevos miembros republicanos de la Cámara de Representantes de haber exagerado sus credenciales desde las elecciones de noviembre. El representante George Santos, en particular, ha sido objeto de llamados a renunciar debido a acusaciones de haber mentido sobre su historia personal, incluyendo su educación, experiencia laboral y afirmaciones de ser el nieto de refugiados del holocausto. Aunque ha admitido haber embellecido su currículum, ha rechazado las peticiones de renuncia. Y esto sigue mis amigos, pues la representante Anna Paulina Luna ha refutado categóricamente un informe publicado en The Washington Post, que hizo una serie de acusaciones de que Luna había distorsionado su historial, y también ha manifestado su intención de tomar medidas legales contra el periódico. En una situación similar, el representante Andy Ogles ha sido acusado recientemente de exagerar su currículum en el periodo previo a las elecciones parciales. La oficina de Ogles ha rechazado el informe y un portavoz ha declarado a Fox News Digital que se trata de una simplificación del currículum para adaptarse a las limitaciones de la campaña electoral, y que algunos grupos políticos intentan usar esta situación para obtener más clics. En el campo demócrata, hay preocupación por la salud del senador John Fetterman, quien ha sido hospitalizado para recibir tratamiento por depresión clínica. Fetterman sufrió un derrame cerebral en mayo pasado mientras hacía campaña en Pensilvania. Esta última noticia mis patriotas, es para que me digas en los comentarios qué opinas, de que la admiración que George Soros ha expresado por Ron DeSanders ha causado un gran revuelo entre los seguidores, de Donald Trump. En una conferencia en la ciudad alemana de Múnich, Soros, un exitoso hombre de negocios y filántropo húngaro estadounidense, ha sido optimista al afirmar que DeSantis podría arrebatarle la nominación presidencial republicana en 2024 a Trump, a quien ha descrito como una figura lamentable. ¿Qué se cree Soros para hablar así del titán? Y es aquí cuando yo te pregunto. ¿Podría ser que George Soros se sienta jefe del partido republicano al expresarse de esa manera? Déjame tu comentario a estas impactantes noticias. Mil gracias por tu apoyo al darme tu opinión. Dios te bendiga.